Hola, así que hoy Estoy aquí con mi amiga Kristen Dominique Hola La vamos a llamar Christy Ese es su nombre en español Porque Kristen en verdad no habla mucho español Ella entiende mucho, pero... ¿Qué hablas? ¿Cuánto hablas? Poquito Todo el mundo aquí en Los Ángeles dice Hablas español y te dicen Poquito Pero sí, amancitos, hoy vamos a estar haciendo un video super cool Vamos a estar haciendo el reto de la caja misteriosa Que en verdad... Misteriosa Misteriosa No, pero por favor, denle mucho amor a Kristen Ella de verdad ha hecho un trabajo increíble hablando español Pero Kristen, no es una caja, es una... Bolsa Pero sí, amancitos, nosotros hicimos otro video en el canal de Kristen Así que tienen que pasar a verlo, suscribirse al canal Tienen que dejar el poder, amorcito, por allá Para que ella sienta todo ese amor latino Mucho latino amor Mucho amor latino Mucho amor latino Mucho amor latino Mucho amor latino Es emocionado lindo Pero pásense por su canal, denle mucho amor Pásense por su Instagram, ya saben Hashtag poder amorcito Y también denle like a este video si les gusta No olviden también suscribirse allá abajito Si no lo han hecho todavía Y activar esta campanita de notificaciones Para unirse al club de sus amancitos No, no Ella habló tan rápido Ok, ok, ok ¿Estás bien? Una, una... por esfuerzo Ok, sí Amor chitos y recuerden que les estoy regalando 3 mega combos de vuelta a clases Están increíbles Y lo único que tienen que hacer para participar y ganárselos Es estar suscrito al canal y hacer clic en la bajito en la campanita de notificaciones Para activarla Los combos están increíbles Cada uno de estos 3 combos incluye un iPhone X Y demasiadas cosas aquí algunas de las cositas Así que corran a participar Y también para oportunidades adicionales a ganar Siganme en Instagram Y denle like a mis fotos Compartiendo el hashtag Mareale en clases Ah, y tampoco se olviden de compartir el canal con toda su familia Con su mamá, con su papá, con sus amigos, con su perro, con su gato, con su loro Con todo el mundo Para que también se una y cuente a los super amorcitos Ustedes saben que esta es la familia más increíble Y de verdad estoy súper feliz por regalarles todas estas cositas Amorcitos, déjenme explicarles este reto antes de comenzar Y básicamente vamos a tener en esta bolsa 10 productos de maquillaje Y este los eligió el gordo Así que nosotras ni idea de que hay ahí adentro Y básicamente cada una tiene que elegir 3 productos No podemos intercambiar los productos Y con esos 3 productos tenemos que hacer todo nuestro maquillaje Este maquillaje no es el que nos hicimos Este maquillaje lo hicimos en el video de Kristen Que lo hicimos utilizando el... Latte Palette Estoy súper orgullosa de ellos amorcito Kristen sacó su propia línea de maquillaje Esta es la primera paleta Vamos a mostrársela por dentro Es increíble En serio Está demasiado buena Ustedes probablemente me la han visto utilizando en Instagram I love a Latte Palette ¡Sin Latte Palette! ¡Sin Latte Palette! Pero sí, este look, ya saben Pásense por el canal de Kristen para verlo Que también fue un reto un poco extraño Pero para este vamos a estar utilizando productos No sé por qué el gordo nos hizo eso, de verdad Una locura Pero sí, ya quiero que lo vean todo Así que... ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Amorcitos Aquí está la bolsa Ok, no puedo dejar de ver hacia abajo Porque ella tiene como una cámara increíble ¡Christy! ¡Gracias! ¡Christy! Estás lista Esta bolsa misteriosa ¿Quieres ir primero? Ok Voy primero ¡Dale! 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 ¡Oh, Dios mío! Hay muchas cosas diferentes ¿Hay? Sí ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Es esta color? Esco, es lo peor ¿Qué es eso? Es un ácido líquido Ahora yo Una tú, una yo Ok Ya tienes una Una sombra azul Ok, ya ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo? No, ¿qué es eso? 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 Ok, eso es eso Me, you're the champions My friend ¡Yah! ¡Te odio! Estoy tan jealous Tienes que sentirse Tienes que sentirse Tienes que sentirse Tienes que sentirse Tienes que hablar más en español, Cristi ¡Ah! Cristi tiene que practicar su español aquí A ver, Cristi A mí me salió ahorita Esta máscara de pestañas Que está buena Yo estoy contenta Ahora te toca a ti otra vez Ok ¡Ah! Tengo que hablar más lento Lento Mascara 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 Sombra Sombra Azul ¡Dora, Dora, Dora, Explora, Dora! ¡Dora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale, dale Tienes que sentir Tienes que tocar Tienes que tocar a ver qué ¿Qué es? Uno toca y siente Quiero sentir algo Siente Oh, ok Esto es... Esto es mejor ¡Más mejor! ¡Qué suerte! Esto es bueno Estoy emocionada por esto Pero tengo dos ojos Pero puedes usarlo Como un alineador Claro Ok, voy a parar de darles ideas Gracias por eso Y ella va ganando Voy a mezclarlo bien Ok Voy a agarrarlo primero que salga ¡No! 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 Eso es mejor que blu Esto dice gel de maquillaje ¡Mira! ¡Tween! ¡Tweeney! ¡Gemelas! Por favor, Dios, déjalo que sea concealer o foundation Esto es bronzer No sé Esto es un líquido Esto es un líquido Oh Ella puede decir ¡Sí! Lo voy a poner el límite de tiempo ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes recordar? Porque nunca voy a elegir Voy a recordar de cinco Cuatro Tres ¿Qué? ¡Oh! ¡Girl! ¿Un líquido? ¿Qué? Última ¡No! ¿Qué es eso? ¿Es un highlight? ¡Es bueno! No, pero mira esta highlight ¿Por qué? Eso no es malo Te salió este iluminador rosado Que en verdad No sé ¿Cómo se dice? ¿Soy celosa? ¿Está celosa? ¿De qué? ¿Del iluminador? ¡Aaah! ¿Quieres cambiar? No, no. Tenemos que ser honestos Yo lo usaría bajo mis círculos de los ojos En todo lugar ¡Oh! No necesito darte ideas A maquillarnos ahora ¿Puedes usar pincelos? Sí Creo que podemos usar pincelos ¿Puedes usar pincelos, baby? Sí Oh Gordo es la autoridad Dice que podemos usar pinceles de maquillaje Oh my gosh Wait, I'm gonna do what you see I don't know if I should trust you on that one Ella se pone iluminador debajo de los ojos Yo nunca he probado eso No, I would never do that Oh, you don't do that? ¡Oh, you're such a liar! ¡In extreme measures! Oh, I was like, oh No Oh, I know what I'm gonna do I'm gonna use this as bronzer I don't have bronzer I don't have highlight Okay How do you say highlight in Spanish? ¿Tienes iluminador? ¿Tienes iluminador? ¿Tienes iluminador? ¿Tienes iluminador? ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, dale! ¿Tienes iluminador? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡20 puntos para Krypti! Voy a bronzer con este hombre aquí Con esto Sombra Se va a broncear la cara ¿Broncear? Mi cara no está bronceada ¿Cómo dices foundation? Base Yo quiero base porque tengo mucho Crazy en mi base No, eres hermosa Tengo mucho crazy Yo tengo mucho crazy pero adentro Pues si me buscas me encuentras me vivo en la pienta Ella usa literalmente un televisor gigante ¿Puedo mostrarles eso? Sí Tu TV gigante Ok, se los voy a grabar Miren Es un televisor gigante ¡Gordo! ¡Hola! Este es el espejo de ella ¡Hola! Aquí vivimos la vida ¡Fancy! ¡Fancy! ¡Tienes tan bonita! ¡Mmm! ¡Gracias! Voy a brillar toda mi vida en mi alma Te estoy diciendo ¡Lo ponlo bajo tus círculos altos Ok, ok You know what? ¡I'm gonna do it! ¡Yesss! Ok Ok That looks awful I'm gonna use this one I don't know how that's gonna be but it's a contour I need these cheeks to get slimmed down I'm gonna do like a liner with this She's contouring No sé! ¡Hasta la nariz! Y yo aquí ¡Es que no tengo productos! Wow Miren, tengo este residuo del maquillaje de anteayer No es de ayer Es de anteayer Ay, qué pena No pasando pena aquí No viene para casa de esta gente a pasar pena A ver, Christy Cuéntanos algo Cuéntanos de dónde es tu familia Mi mamá es de México No, no entendí No, no entendí Mi mamá son... Oh my god Es de México Es de México No, no, I'm done lying She's not? No, no No, she's from Chicago Oh Mi mamá es de Chicago Mi mamá es de Chicago Mi mamá? Mi papá es de Guyana Ella es muy exótica Exótica I like that word I feel like we're doing Spanish class with Mar Spanish class with Mar Oh, that's really smart ¿En serio? Sí Yo creo que soy inteligente Muy inteligente But your skin looks so good What is a makeup gel? Without foundation and concealer I'm so jealous Have you seen Black Panther? Nooo I'm the only person that hasn't seen it I suck It's really, really good It's amazing We saw it in Mexico Oh, you saw it in Mexico ¿Cómo se llama Black Panther in Mexico? I don't know No sería como Pantera Negra No Pantera Negra No sé como se llama Tal vez no sea Pantera Negra No lo inventé Estoy intentando hacer este delineado como Brilla es shimmer, ¿verdad? Brilla Y eso brilla Voy a poner este Brilla Sombra Sombra brillante Sombra brillante Ajá Muy bien Sombra brillante En mi ojo En mi ojo Está haciendo demasiado buen trabajo Gracias I'm proud of you Es muy chic Este va a ser el delineado oficial de los amorcitos Este va a ser el delineado oficial de los amorcitos Es muy chic Cristi, eres súper amorcito ¿Estás súper amorcitos? No es español, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una comida bajada de los cielos. Es como una comida bajada de los cielos. ¿Puedo hablar con tu familia? No. Siempre es como... Hola, Cristi. ¿Cómo estás? Estás muy bonita. Y eso. Tu familia es tan agradable a ti. Maya es como... ¿Te de nuevo? Estás trabajando lo que tienes. Me encanta. Eso es lo que hacen los latinos. Hacemos que funcionar. Hacemos que funcionar. ¡Dios mío! Soy yo hace como 10 años. Miren, así era, amorcitos. ¿Se acuerdan de mi video de... Reaccionando fotos en la escuela? Ahí pueden ver lo que les estoy diciendo. Quiero estar maquillada como Cristi. Mis primeros videos... Hacía maquillaje así, como más extremo. Hacía maquillaje. Me encanta que ella ríe. No sé qué está pasando. Sí, puedo entender lo que estás diciendo. ¿Oh, realmente? Sí. Cristi dice que entiende todo lo que decimos. ¿Dónde voy a poner esto? Azul. Azul. Sombra. ¡Oh, Dios mío! ¿No me gusta este color? ¡Ten! Oh, es hermosa. Muy bonita. ¿Puedo hablar de rubor? De rubor... ¡Gordo! Mira el gordo que se le ocurre... No, pero si me lo pongo de rubor, voy a quedar como un payaso. Un poquitito. Un poquitito. Bueno, miren. El gordo es el experto del maquillaje. Él me dice que le uses de rubor. Me da miedo. Lo voy a hacer, gordo. Mi look es muy triste. Tu... Tu es tan bueno. ¿Qué estás hablando de tu? Tu es bueno. Ok. La última cosa que tengo que tengo es el... El Colourpop Ultra Matte Lip Beat en Mamacita. Mamacita. ¿Cómo dices liquid lip? Labial líquido. Labial líquido. Labial líquido. Líquido. Solo me falta... El labial líquido. Labial líquido. Labial líquido. Muy bien. Muy bien. I get an A. An A for F. No, you get an A. An A for F. No, you get an A. Voy a hacer esto. Voy a hacerlo. No. Gordo. It doesn't move. It doesn't blend. No se mueve. No. Estás haciendo. No sé. No se mueve. ¿Por qué te escuché? ¿Por qué te escuché? Te dije que un poquitico. Eso era poquitico. No. No. This is so. Damn. I was looking, like, alright. Yeah, you were looking pretty good. Gordo set you up. Lo sé, estás solo ayudando a Chris. Oh, Dios mío. Ok, me siento que necesito usar el blanco un poco más, eso no es verdad. Amorcito, voy a ver si arreglándome el cabello esto hace... Eso lo está empeorando. Déjame ver con que puedo arreglar ya este look. Ya, lo arreglé. Fue lo que... Más bonita. Pero miren, si lo ven así. Como que se ve de sed. Es una pose artística. Más bonita. En realidad estás muy bonita. Me veo como el artista. Muy artista. El gorro está muriéndose de la risa. Me veo tan mal. Es de bella. Porque ella está bonita, mírenme a mí. No, eres tan bonita. Como goss. Me veo. Tienes muy bonita. Tienes muy bonita. Lo amo. Ok, amorcitos, ahí lo tienen. Así quedamos. Estoy bastante segura que Chris te quedó como... Un 10. Y yo quedé como un 0, ¿no? No. No. Sí. No, mi amorcito. Christy, ¿qué te gusta que le diga amorcitos a los amorcitos? Me gusta mucho. Amorcitos. Amorcitos. Muy bonita. Pero sí. Pero sí, de verdad, esto fue súper divertido de hacer. Si no siguen a Kristen, vayan y síganla. Es increíble. También tienen que chequear su latte palette, que está buenísima. De verdad, muchísimas gracias por mirar. Espero que les gustara este video. Vayan, pasen y déjenle mucho amor en su Instagram, en su Twitter, en su canal de YouTube. Y Kristen, de verdad, ha hecho un súper esfuerzo por hablar con nosotros en español. ¿Tiene algo que decirnos? Sí. Los amos, amorcitos. Ay. De verdad, muchísimas gracias por mirar. Tenía mucho tiempo sin hacer algo de maquillaje. Pero aquí en la pantalla les voy a dejar otro video de maquillaje. Y aquí a un ladito les voy a dejar el link al video anterior. Y ahí bajito dos bolitas para que hagan clic y se suscriban a mis dos canales de español. Los amo. Besos. Chau. Chau.